Saludos, saluditos. En el video de hoy vamos a ver cómo aprender a brillar el foco de un carro en menos de un minuto. ¿Cómo te puedes suscribir en el canal? Busca en YouTube J80TV. Entonces una vez cuando ya estás en la página J80TV va a darle suscribe o suscribirte. Y ya te suscribiste a mi canal. Los utensilios básicos para brillar el foco va a ser una servilleta. Tiene servilleta común y lo que damos es WD40. Se usa para aflojar tuercas. Estos son los utensilios básicos que vamos a utilizar para brillar el foco. Se acuerdan que el WD40 es para aflojar tuercas. Los viejitos de antes decían que se lo ponían en las rodillas, en las articulaciones y con eso se curaban. No, no es para eso. Entonces ese es el que le voy a aplicar. El aceite ese. Y este es el que vamos a utilizar para comparar. Vamos a hacerlo. Lo puedes echar en la servilleta o aplicarlo directamente en el foco. Ahora vamos a aplicárselo al otro foco. A ver, echamos un poquito. Y la servilleta. Ahí está. De hecho, las pruebas generalmente duran como una semana más o menos. Una semana más o menos dura. Mira el efecto. Queda como nuevo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y share. Amigos brilladores de focos. ¡Gracias!